Tenemos a Carlos Rocha, Christopher Méndez, Alan Sánchez, Erick Martínez, Santino Maldonado, Leonardo Arlazoto, Cristian Andrés, Martín Ochoa, María González, Anthony Alas, Imanol Alaria Soto, Joshua Aguilar. ¡Arriba las manos! ¡Eso! ¡Arriba las manos! ¡Eso! ¡Arriba las manos! ¡Que se escuchen esas palmas! ¡Fuerte esas palmas! ¡Que se escuchen bien, bien fuerte! ¡Bravo! 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 ¡Fuerte, fuerte esas palmas! ¡Que se escuchen! ¡Fuerte, fuerte esas palmas! ¡Que se escuchen! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Grita! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Grande, grande! ¡Fuerte, fuerte ese aplauso que se escuche para este bonito vals! ¿Les gustó? A ver, con aplauso, ¿les gustó? ¡Claro que sí, fuerte el aplauso, muy bien!